Bienvenidos al sorteo 6183, estamos en Cafeterito Noche y para el miércoles 8 de junio nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Riseralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y licento del eje cafetero en los puntos apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos tempranos, adquiere en apostar su suerte y facilísimo. Y ahora muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, el ganador es el número 5, 4, 2, 6, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 5, 4, 2, 6, 54, 26, número ganador delegado, ese es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a los apostadores en Córdoba, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.